Quiero escuchar tu voz Contemplar tu santidad Sentir tu presencia en mi alma Hablándole a mi corazón No puedo dejar de pensar en ti Cada día te anhelo más Que tu fuego me queme en mi dentro Envolviéndome en tu llama de amor Estaré buscando tu calor Recorriendo en mi ser No descansaré Hasta que arda mi interior Para poder predicar tu palabra Necesito de tu unción Que me bautices con tu Espíritu Santo Y juego y ser testigo de tu poder Yo quiero ser instrumento En tu nombre poder sanar Libertar al que está oprimido Y reflejar en mi vida tu amor En mi aquí Envíame a mí A proclamar tu salvación Y viviré Para agradarte a ti Tantos momentos Tanto a ti Solo quiero amarte más De madrugada te buscaré No quiero apartarme de ti Postrado que sigo teniendo Que me toques Oh Señor Como viento que sopla muy fuerte Así busco que tu Espíritu llegue Estaré buscando tu calor Recorriendo en mi ser No descansaré Hasta que arda mi interior Para poder predicar tu palabra Necesito de tu unción Que me bautices con tu Espíritu Santo Y juego y ser testigo de tu poder Yo quiero ser instrumento En tu nombre poder sanar Libertar al que está oprimido Y reflejar en mi vida tu amor En mi aquí Envíame a mí A proclamar tu salvación Y viviré Para agradarte a ti Y viviré 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 Para poder predicar tu palabra, necesito de tu unción Que me bautices con tu Espíritu Santo y juego de ser testigo de tu poder Yo quiero ser instrumento, en tu nombre poder sanar Libertar al que está oprimido, y reflejar en mi vida tu amor En mi aquí, envíame a mí, a proclamar tu salvación Y viviré, para agradarte a ti Para agradarte a ti Para agradarte a ti Para agradarte a ti Gracias por ver el video